Los bancos catalogan como dudosos e irrecuperables los créditos modificados de clientes con riesgo de recuperación económica. Aquí le contamos. La cartera total de créditos del Sistema Bancario Nacional totalizó 54.727 millones de dólares al cierre de septiembre de 2021. La Superintendencia de Bancos de Panamá informó este miércoles en una jornada de actualización que de esta cifra el 23% corresponde a préstamos modificados como alivio de la pandemia. Al cierre del tercer trimestre de este año, la cartera modificada se ubica en 12.800 millones. Sin embargo, si lo cerramos hace dos semanas, han reducido estos créditos en 500 millones, está alrededor de 12.300 millones. De esa cartera modificada, ese porcentaje de pago, si lo vemos quincenalmente, es importante, porque si se reduce en 500 millones mes a mes, dentro de unos meses va a haber un número importante de la cartera modificada que se ha reducido. De estos préstamos modificados, el 75%, es decir, 9.606 millones de dólares, corresponde al segmento de los dudosos, clientes que se acercaron al banco pero no tienen capacidad de pago. Mientras que el 25% restante, que se traduce en 3.237 millones de dólares, son considerados como los irrecuperables, porque no se logró acercamiento. Los bancos que sufrieran pérdidas en el mundo van a haber muchos, hay otros que tuvieron mayor colchón. Sí creemos que puede haber pérdidas, pero no son pérdidas acumuladas que comprometan el patrimonio o la solvencia del banco. Entonces, según las pruebas de tensión, lo que hemos visto es que si se incrementan estas reservas para mantener la estabilidad del sistema, aún así, los bancos cumplirían todos con el índice de adecuación de capital arriba del 8%. Ante el crecimiento del riesgo de crédito, la superintendencia trabaja en una regulación que establezca el nivel de provisiones que deben realizar los bancos para contrarrestar el efecto de no pago por parte de personas y empresas afectadas por la pandemia. Estimamos y aspiramos que podamos tener algo ya aprobado, digamos, para mediados de diciembre, pero es un tema muy técnico y que buscamos generar ese balance, ¿no? Señalaron que dentro de la cartera de consumo es donde más probabilidades de impacto se pueden dar por tarjetas de crédito y préstamos personales. Ciara Morris, Econews.